De pasar a ser cuestionado si usa dobles en el escenario, ahora el cantante vuelve locas a sus fans recogiendo ropas interiores. Así como lo escuchas, Luis Miguel se hizo viral tras reaccionar a un sostén en la tarima. Aquí podemos ver el preciso momento en que la prenda vuela hacia el objetivo llegando a parar justo enfrente de los pies del artista. El cantante reaccionó sonriente, lo agarró delicadamente con los deditos y se dirigió a su mesita para dejarlo. Pero a que no se imaginan, la dueña logró recuperar su brasier gracias al que maneja el Mickey Drone. Y por supuesto que se fue feliz, porque ahora podrá presumir a todo el mundo diciendo, Luis Miguel me tocó el bra. Lo cierto es que a pesar de que las fans del artista no tomaran la broma como algo gracioso, al final ni el propio cantante se molestó. Es más, hasta lo vimos ruborizado. Por otro lado, en redes sociales, los usuarios también reaccionaron con humor ante el suceso. Se nota que hace mucho no le pasa eso. No se lo esperaba. Y, ay no, sus gestos me matan. ¡Qué hombre tan guapo! Son algunos de los comentarios que se pueden encontrar. Pero aunque el cantante se lo pasó muy bien esa noche, aparte del público también se vio descontento por su rendimiento. Y es que si bien aseguran que Luis Miguel dejó de toser, también dejaron saber que ya no es el de antes. Uno de los notables reclamos del público fue que apenas pudo manejar las notas altas. El movimiento constante le restaba respiración y con ello le hacía más difícil llegar a las alturas. El apoyo del trío de colistas ayudaron a ser más llevadera la situación, pero su voz se escuchaba áspera, rasposa, fuera de forma y a ratos irreconocible. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alejandra Guzmán reconoce que su madre nunca le midió el alcohol y las sustancias, llevándola a sus adicciones. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!